Y el tiempo de preparación a la Navidad no sería lo mismo sin los cánticos populares de Villancicos. Por este motivo, varias agrupaciones de nuestra localidad han celebrado en los últimos días sus respectivos festivales de Villancicos con los que pretendían dar la bienvenida a las próximas fiestas al tiempo que contribuir económicamente en causas solidarias. Los primeros en lanzarse a la interpretación de estos populares cantos fueron los integrantes de la agrupación folclórico-musical Molinos de Viento, quienes celebraron su XXVII Festival Nacional de Villancicos. El grupo anfitrión acompañado por su escuela de folclore así como por el coro de la Iglesia de Benecer perteneciente a la Iglesia Cristiana de Pentecostal y compuesto por ciudadanos rumanos que viven en la localidad y en los municipios de la comarca, ofrecieron ante el público una serie de villancicos con los que pretendían dar la bienvenida a la Navidad. Igualmente y en una segunda parte Molinos de Viento bailó una serie de piezas folclóricas con las que continuaron poniendo en valor las raíces populares de la localidad. Por otro lado, ayer por la tarde el Teatro Cervantes también fue testigo del XXI Certamen de Villancicos organizado por la Asociación de Mujeres Hontanillas. Hasta diez agrupaciones de niños, jóvenes y mayores pasaron por el escenario del Cervantes para interpretar diferentes villancicos de mayor tradición o más actuales y todos ellos demostraron con su ilusión la alegría ante las próximas fechas. Además, todos los asistentes a este espectáculo contribuyeron con su donativo a una causa solidaria ligada en esta ocasión a la ayuda de una familia necesitada del municipio. Según la organización, la cantidad recaudada en la tarde de ayer ascendió a 900 euros, por lo que agradecen a todos su colaboración.